...pondiente a este día que de hecho es un buen tema. El día viernes haga del Señor el juez de sus relaciones y el día domingo 22 cómo tocar el corazón de los demás. En esa forma nos vamos desplazando con los temas y recibiendo pues la palabra del Señor de diversas formas, pero en línea a un tema específico. Qué bueno que podamos estar acá, gracias a cada uno de ustedes hermanos. Vamos a escuchar la prédica de esta noche, Hipocresía o Integridad. Vamos a dejar a nuestro hermano Marlon a nadie, a él le toca pues compartir con nosotros. Buenas noches, el Señor les bendiga. Es para mí realmente un privilegio estar acá con ustedes, agradecerle al pastor la oportunidad de poder venir y compartir la palabra de nuestro Señor con ustedes, es un verdadero privilegio. El tema de hoy, Hipocresía o Integridad. Voy a suplicarle que puesto de pie me acompañe en su Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 3 al 5. Mateo, capítulo 7, versículos del 3 al 5. Y dice la palabra de nuestro Dios, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre y buen Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, pedimos a esta hora, Señor, que bendigas tu palabra, que seas, Señor, como espada de doble filo, que nos alimente Dios Todopoderoso y que nutra todo eso que nosotros necesitamos obtener de ti, papito lindo. Tú eres Dios, eres poderoso, queremos exaltarte, Señor. Me pongo a disposición tuya para que me uses, lléname, ministrame con tu Espíritu Santo para que tu palabra, Señor, nos ayude y nos conforte para poder continuar adelante en el rumbo al camino que tú, en tu propósito, has destinado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar su lugar. Cuando estaba preparando este material, realmente la palabra del Señor es bien confrontativa. Si ustedes ven el versículo que acabamos de leer, es un versículo que, pues, hoy lo vamos a dividir básicamente en dos partes. Recordemos que la base para establecer buenas relaciones es el amor que nosotros como discípulos de Jesús nos mostremos los unos por los otros. Partiendo de esa base, no podemos olvidar que en lo que debemos de trabajar fuertemente con nosotros mismos es en no levantar ni juicio ni menosprecio hacia los demás. Hemos conocido cómo es de peligroso el levantar juicio o menosprecio para con los demás dentro de nuestras relaciones. El lunes pasado aprendimos de que si nosotros comenzamos a levantar juicio contra las demás personas, corremos el riesgo de, en primer lugar, alejar a todos los que nos rodean. Que todos se vayan porque, pues, nos vamos a volver unas personas no gratas para compartir con ellas. En segundo lugar, al levantar juicio contra las demás personas, nosotros alimentamos nuestra soberbia y nuestra soberbia crece y al crecer nuestra soberbia, pues, también nos comenzamos a volver como personas autosuficientes y un tantito más insoportables de lo que éramos cuando únicamente estábamos levantando el juicio. Pero lo peor de todo esto y en los riesgos que se corre es que también nos exponemos a recibir el juicio de parte de Dios. En compensación, lógicamente, al juicio que nosotros hemos levantado sobre las demás personas. Estos peligros dentro de nuestras relaciones nos conducen, lógicamente, a tener los peores resultados cuando nosotros estamos tratando de relacionarnos sabiamente. Nosotros estamos corriendo este mes dentro de una temática que gira al entorno de cómo aprender a relacionarnos sabiamente. En este sentido, en nuestro texto base leíamos lo que significa y el tema de hoy que es la hipocresía. ¿Qué es lo que significa la hipocresía? Y fíjese que en nuestro texto base decía ahí mirar la hastía en el ojo de la otra persona e ignorar la viga que está en el ojo de uno mismo. Realmente, Jesús cuando está diciendo esto lo que está haciendo es una, digamos así como una exageración, ¿verdad? Una exageración y nos trata de ilustrar de una manera hasta cómica para el entorno y la idiosincrasia de su tiempo porque Él dice, ¿cómo no vas a ver una, cómo pretendes ver la hastía que está en el ojo y no ves la viga? Ustedes saben lo que son las vigas, ¿verdad? Las trozos esos de madera que son bien largos. No tienen ni punto de comparación cómo nos va a caber una viga dentro del ojo. Entonces, Jesús lo que está haciendo es una exageración con respecto a la viga como para hacerles ver y decirles ¡Ey, reaccionen! Dese en cuenta que no pueden ustedes señalar esa hastía que está en el ojo de los demás y ignorar la viga, lo grandote que ustedes andan llevando con ustedes mismos. Eso es la hipocresía, hermanos. No podemos referirnos a los demás sin ser nosotros capaces de reconocer esos mismos errores también en nosotros mismos. Es tan igual como cuando de repente nosotros pretendemos instruir a nuestros hijos y queremos darle una instrucción a nuestro hijo pero la instrucción únicamente va en lo que yo le digo a mi hijo. Pero ¿y qué pasa con lo que mi hijo ve que yo hago? ¿Qué pasa con lo que mi hijo se está dando cuenta de cómo yo me comporto? Ante tal situación y el ejemplo más claro es cuando nos llegan a tocar la puerta, ¿verdad? Decile que no estoy. Dice mi papá que no está. Yo me imagino a Juan Pablo diciendo eso. Seis años tiene mi hijo. Y me imagino diciendo, dice mi papá que no está. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y sin embargo pretendemos, nosotros muchas veces caemos en eso, en pretender instruirlos únicamente con hijo, no haga esto, hijo, no haga lo otro. Pero ¿qué hay de lo que nosotros también estamos haciendo con nosotros mismos? En Mateo 23, 25, Jesús también habló más directamente de lo que es la hipocresía. Y se refirió a unos personajes ahí que son los escribas y los fariseos y la palabra dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dos versículos más abajo, en el 27, les dijo también, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Imagínense la comparación que hace Jesús de estas personas. Jesús nos está diciendo claramente que la hipocresía es señalar algo malo en la vida de otra persona sin estar dispuesto a considerarlo o admitirlo dentro de nuestra propia vida. Esta situación muchas veces nos hace enfocarnos como esas personas en la meritita apariencia, nos hace enfocarnos en lo que queremos nosotros reflejar hacia los demás, nos hace enfocarnos en lo que nosotros queremos, cómo queremos nosotros que los demás perciban que yo soy. Llenamos nuestra vida de estereotipos que al final de cuentas solo están buscando cuidar lo que los demás piensan acerca de mí. Fíjense que la palabra hipocresía se deriva de un vocablo griego que lo llaman hipócrisis que se usaba para designar a los actores cuando estaban en el escenario y estos actores lo que hacían en el escenario era usar máscaras y hablaban por medio de las máscaras, es decir, tapaban su cara con máscaras y ese era el show o el espectáculo que presentaban en el escenario. Entonces, si podemos tomar de donde viene la palabra hipocresía, podemos decir que las personas que practican la hipocresía dentro de las relaciones lo que hacen es esconderse tras una máscara, lo que hacen es adoptar un traje con el fin de impresionar a las demás personas, con el fin de impresionarlos porque quieren lograr una buena imagen de sí mismo para con los demás y dentro de todo eso también quieren esconder la incapacidad que tienen de aceptarse tal y como son, la incapacidad que tienen de poder ver dentro de ellos mismos los errores que a lo mejor están señalando también en los demás. Se levanta cierto menosprecio para con uno mismo considerando que los demás van a juzgar lo malo que yo soy y para evitar eso mejor me comporto como un hipócrita. Veamos entonces cómo opera la hipocresía. Fíjese que la hipocresía opera y se manifiesta mediante los modos simples o combinados de lo que son la simulación y el disimulo. La simulación por su lado muestra lo que uno quiere mostrar. Yo simulo, yo finjo ser algo que yo no soy. El disimulo por el otro lado lo que hace es ocultar simplemente lo que no queremos nosotros que las demás personas perciban de nosotros. Es bien difícil cuando las personas dentro de las relaciones están tratando de ocultar su verdadero yo o están tratando de ocultar su verdadera intención. Cuando una persona se acerca a uno y con el pasar del tiempo dentro de la relación usted descubre que la persona aquella que lo saludaba hola que tal como está que bueno que vino que bueno verlo que no sé qué. Al final lo que tenía era otra intención dentro de su vida. No era tanto el agrado por lo que usted era por lo que usted es sino que tenía otra intención con usted. Eso destruye las relaciones. Nosotros los cristianos debemos de cuidarnos de ese tipo de comportamiento. Fíjese que el comportamiento psicológico de un hipócrita se relaciona esto lo encontré en una investigación que estuve leyendo con un error fundamental de atribución es decir las personas tienden a explicar sus acciones de acuerdo a su ambiente de acuerdo al ambiente en donde están pero atribuyen las acciones de otros a características bien innatas es decir tus características porque sos así y lo que con todo esto lo que llevan es a levantar un juicio en las demás personas mientras justifican sus acciones porque dicen no es que lo que pasa que yo actué de esa forma porque pues la situación ameritaba que yo actuara de esa forma yo lo que pasa que no podía como iba a decirle la verdad así de romplón como iba a decirle yo de una sola vez así no mejor fui diplomático hoy está muy de moda esa palabra el ser diplomático ese camino de ser hipócrita a lo único que lo conduce a uno es a tener una vida atrapada que sólo busca fingir que es algo que no es mantener la imagen de persona correcta mantener la imagen de persona exitosa mantener la imagen de persona buena para que los demás simplemente sigan pensando y adaptándose a ese show que estoy mostrando por decirlo de alguna manera sin la capacidad de aceptarse a sí mismo y mostrar y mostrarse firme a poder ir trabajando en cada uno de aquellos a lo mejor defectos de personalidad que yo tengo y que con la ayuda de Dios y tratando de obedecerlo yo sí puedo superar la única manera de hacer realidad las palabras de Jesús en cuanto a ser identificados como discípulos es simplemente por una decisión anticipada una decisión anticipada de elegir amar a los demás amarlos con todo con nuestras palabras con nuestras acciones sin darnos lugar o chance dentro de nuestra mente a levantar un juicio por cómo está reaccionando la persona con la que yo me estoy relacionando la carta a los romanos nos da el consejo para poder lograr esto fíjese que dice romanos 12 9 el amor debe ser sincero aborrezcan el mal aférrense al bien la versión reina valera de 1960 dice el amor debe ser sin fingimiento es decir no debo fingir si nosotros como discípulos del señor Jesús fundamentamos nuestras relaciones en el amor en amarnos los unos a los otros no es posible que nuestro amor sea presentado de una manera fingida no es posible que mi interés por ir a presentarle el evangelio del señor Jesús a una persona en conversa esté basado simplemente para que los demás vean que yo estoy trabajando los demás vean lo bueno que soy yo los demás vean lo piadoso que soy yo y como yo estoy entonces tratando de involucrarme para llevar el evangelio tiene que estar basado realmente en la necesidad que se siente en lo profundo de uno mismo de ir y transmitir el mensaje que me permitió a mí alcanzar la salvación que me permitió a mí alcanzar una nueva vida en Cristo Jesús fíjense que hay cosas en las que uno es hipócrita y ni siquiera se da cuenta ayer meditando en esto y conversando con mi esposa yo le decía mira escríbete que a veces cuando me estás platicando de algo yo a veces le contesto ajá sí sí tenés razón sí sí y de repente me dice me estás escuchando me estás poniendo atención a lo que estoy diciendo y yo trato como en el aire de tratar de armar nuevamente la conversación y tratar de decirle sí te estoy escuchando sí lo estoy haciendo pero qué pasa realmente no lo estoy haciendo si yo no hiciera uso de la hipocresía en ese momento lo más honesto sería decirle mi amor perdóname no te estaba poniendo atención puedes repetirme lo que me dijiste por favor ahí me estoy pasando de la hipocresía a la integridad no sé si notan ese en ese pequeño ejemplo Jesús mismo les dijo a estas personas que eran buenas para fingir en Mateo 6 1 dice cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención si actúan así su padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa entonces hermanos vuelvo al ejemplo que les puse si yo estoy interesado en prestar un servicio dentro del cuerpo del señor si yo estoy interesado en desarrollarme en tener un crecimiento espiritual debe mi corazón primero anhelar estar con el señor buscar a dios buscar al señor jesús en oración buscarlo en adoración leer su palabra que me despierte de lo profundo de mi ser esa necesidad de alimentarme de conocer más acerca de la palabra porque allí voy a comenzar a conocer al señor allí voy a estar dando los pasos firmes para conocer de verdad lo poderoso y lo grande que puede llegar a ser dios para mi vida esas personas a las cuales jesús les estaba hablando eran personas que estaban atrapadas en un teatro de vida hacían sus obras para que los demás los vieran y los consideraran piadosos y misericordiosos ellos iban y mostraban su ofrenda oraban en la calle y le decían a dios incluso dios yo porque yo que soy tan bueno verdad como aquel que el chiste que se paraba en el espejito y que bonito amanecía este día todas esas personas lo único que hacían era mostrar ese show vivir ese mundo de hipocresía que los hacía renovar su show día a día mañana tras mañana guardaban la apariencia y no soportaban que nadie le señalara ninguna falta nosotros nosotros debemos de elegir mejor ser auténticos debemos de elegir mejor ser sinceros inicialmente con nosotros mismos ¿por qué? porque eso nos va a dar libertad eso nos va a permitir a nosotros tener una vida libre porque si usted elige vivir con la hipocresía de lado tarde o temprano la factura lo va a alcanzar tarde o temprano sus acciones de hipocresía dentro de las relaciones lo van a alcanzar y si lo alcanzan le van a pasar factura y lo más probable es que al final podemos ver casos de personas que están solas aún teniendo familia que están un poquito amargadas aún teniendo muchas cosas por las cuales estar contentos o que a lo mejor están en el peor de los casos hasta enfermos fíjese que Dios le declaró a Samuel en esto de la de la relación que existe entre guardar la apariencia y qué es lo que realmente es importante para Dios Dios le dijo a Samuel en primera de Samuel 16 7 él le dijo primera de Samuel 16 7 él le dijo no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias pero yo que soy Dios me fijo en el corazón hermanos a Dios no lo podemos impresionar con nada a Dios no lo podemos impresionar con nuestro fingimiento a Dios no lo puede impresionar por decir que estoy sirviendo en este ministerio y ahora sirvo en este otro y salí a evangelizar y fui a buscar fui a tocar la puerta etcétera a Dios no lo impresiono con eso a Dios lo impresiono cuando lo busco amar cuando busco ser obediente a su palabra cuando busco cumplir sus mandamientos cuando me propongo adentro de mí por una decisión que he tomado con anterioridad ser obediente a Dios ahí sí lo voy a agradar al Señor el Señor va a estar agradado de mi corazón porque él va a ver mi corazón y es allí en donde él va a ver la integridad porque hermanos la integridad es la antesala a la santidad que Dios nos está pidiendo la única práctica que nos puede llevar a esto es la integridad y esa es la segunda parte del versículo que estamos estudiando en esta noche el elegir sacar la viga de nuestro propio ojo es elegir vivir con integridad cuando nosotros sacamos la viga de nuestro ojo nosotros estamos tomando la elección de examinarnos a nosotros mismos de traer para nosotros mismos la palabra de Dios hecha realidad dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón para vivir en integridad la integridad surge de lo más profundo de nuestro ser esa está aquí adentro es provocada por el inmenso deseo de no ofender a Dios de no faltarle a su palabra de no faltar en nada de cuidarme de estar todo el tiempo cuidándome aunque nadie me esté viendo aunque allí ya no importa la apariencia allí ya no importa cómo me veo allí ya no importa cómo estoy actuando allí importa cómo estoy yo para conmigo mismo en relación a la palabra del Señor el Señor lo que nos pide es que lo amemos con todo con toda nuestra mente con toda nuestra alma con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas estoy parafraseando pero eso es lo que Dios nos pide si nosotros vamos a amar al Dios con todo quiere decir que vamos también a guardar su palabra y el guardar su palabra es parte también de mostrarnos íntegros para con nosotros mismos y para con Dios la integridad significa resolver de antemano que siempre voy a hacer lo que es conforme a la palabra de Dios que siempre voy a estar haciendo lo que agrada a Dios quiero dejarles algo en su mente ¿sabían ustedes que las faltas que nosotros vemos en las otras personas pueden volverse una motivación para que usted comience a generar integridad en su corazón? y probablemente ahorita se esté preguntando ¿y eso cómo es? si usted elige la integridad cuando usted ve una falta en otra persona porque eso se nos hace bien fácil a todos ¿verdad? el ubicar una falta en otra persona el ver la astilla en el ojo de la otra persona eso se nos hace sumamente fácil entonces cuando usted ve esa astilla en el ojo de la otra persona usted elige en lugar de criticarla en lugar de levantar un juicio sobre esa persona en lugar de menospreciar a esa persona por esa astilla que usted vio en el ojo usted elige tomar esa astilla y pasarla por su vida y decir ver filtrar dentro de su vida cómo está usted en relación a esa astilla que vio en el ojo de la otra persona si usted hace eso lo que usted está haciendo es reconociendo si bien es cierto un mal que nos atañe a todos porque todos aquí tenemos similares problemas si nos sentamos a platicar yo le aseguro que comenzamos a hablar la situación económica todos andamos más o menos por la misma situación la situación de salud todos andamos más o menos por la misma situación y comenzamos a platicar y los problemas son variados pero son básicamente los mismos entonces muchas veces la astilla que yo veo en el ojo de mi semejante o en el ojo de los demás es también la que está acumulándose para formar esa viga dentro de mi ojo y si yo la paso dentro de mí estoy entonces ubicando dentro de mí situaciones con las cuales yo mismo también necesito trabajar no le ha sucedido a usted que de repente ubique en su pensamiento a esa persona que más le irrita a usted en la oficina o en su lugar de trabajo o en la universidad en la escuela o allá en el vecindario el vecino que más lo irrita a usted que más le molesta porque le pone la basura en el basurero o porque le parquea el carro en frente donde usted sale con el suyo o por cualquier porque le saca la mascota que se haga sus cosas ahí afuera de su casa el vecino que más le irrita a usted piense en ese vecino no será cierto que de repente yo también tengo muchas cosas parecidas a las de ese vecino hoy le voy a poner un ejemplo todavía mucho mucho más mucho más interesante piense en uno de sus hijos si es que usted tiene hijos o si usted no tiene hijos piense en su hermano en cualquier persona que esté dentro de su casa dentro de su familia y piense en cómo a usted le molesta cómo actúa esa persona de repente con algunas cosas que es desordenado que deja por aquí las cosas tiradas que deja las cosas por allá que hace esto que hace lo otro hermanito lindo de repente es el que más se parece a usted es el que más se parece a usted fíjese que hace poco estábamos platicando con mi esposa con respecto a mi hijo Juan Pablo y me decía mira y vos como eras de chiquito yo le digo estás viendo Juan Pablo ya me viste a mí Juan Pablo es tremendo Juan Pablo solo anda pensando qué nueva cosa hacer explorando él quiere conocer todo él quiere comerse al mundo rapidísimo y yo igual era de chiquito y créanme que me cuesta muchas veces porque yo quiero que él se comporte quizá ya como un adulto y quiero decirle hijo no haga eso hijo esto y otro hijo y de repente cuando ella me dice y vos como eras ahí como que ya ya me calmo ya me voy un poquito entonces ¿por qué les traigo todos estos ejemplos hermanos? porque no es necesario para nosotros comenzar a ubicar eso imagínese el impacto que nosotros podemos llegar a generar si en lugar de levantar una crítica cuando vemos la astilla en el ojo del otro comenzamos a traer esa astilla para nuestra vida y comenzamos a pasarla por el filtro de nuestra vida y comenzamos entonces si de verdad a sacar la viga que está dentro de nuestro ojo que fue lo que el señor estaba diciendo aquí hasta en una forma grotesca y cómica ¿verdad? porque cómo va a ser una viga dentro del ojo la vida hermanos es un constante examen en cuanto a la integridad a diario todos los días instante tras instante nosotros estamos siendo evaluados con respecto a nuestra integridad por parte de Dios fíjese que el rey David escribió en primera de crónicas 29-17 él escribe ahí en el libro de crónicas yo sé mi Dios que tú pruebas los corazones y amas la rectitud ¿qué quiere decir esto? Dios está día a día permitiendo que pasen pruebas permitiendo que pasen situaciones para ver cuál va a ser nuestro comportamiento para ver cómo nos vamos nosotros a relacionar para ver si nos vamos a mantener dentro de eso que Dios ama que es la rectitud el actuar con rectitud es una decisión que se toma hermanos y se graba debe ser grabada de antemano en nuestro corazón no importa si usted está solo si está acompañado si la decisión usted ya la tomó yo voy a caminar en obediencia a Dios yo voy a conducirme bajo lo que la palabra de Dios a mí me ha enseñado si usted toma esa decisión hermano usted está tomando la decisión de ser íntegro y como le dije hace un momento está en la antesala de la santidad como entonces escojo la integridad fíjese que ya sea que uno mienta engañe finja disimule trate de ser diplomático o machetón como dicen por ahí todos luchamos con las relaciones y con la elección de hacer lo que le es agradable a Dios día a día instante a instante la lucha que usted y yo tenemos es por permanecer haciendo teniendo acciones pensamientos palabras etcétera que agraden a Dios esa es la lucha esa es la lucha que todos tenemos y para mantenernos en integridad yo podría darle aquí 100 opciones quizás que pudieran ser reflejadas dentro de nuestra vida diaria pero por cuestiones de tiempo yo quiero dejar en su mente básicamente tres principios que creo que a partir de ellos podemos podemos comenzar a enfocar la integridad dentro de nuestra vida el primero es escoja decir siempre la verdad siempre hermanos si usted escoge decir la verdad usted siempre va a estar seguro y va a poder actuar con libertad en todo momento la palabra del Señor dice que nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida si nosotros nos damos esa oportunidad de conocerlo a él conocemos la verdad y esa verdad nos va a mantener a nosotros firmes pase lo que pase no tenemos la necesidad de recurrir a una mentira disque piadosa o mentirita o engañote simplemente Cristo no cambia hermanos Cristo es el mismo y va a seguir siendo el mismo y cuando usted se cimenta en el Señor Jesucristo su vida está cimentada en la verdad su vida está cimentada en ser auténtico usted logra una plenitud de vida usted logra vida en abundancia es la que da el Señor y no precisamente quiero que piense en la eternidad en esa hermanos ya la salvación por fe la tenemos en esta vida en la que nosotros estamos podemos tener vida plena y abundante si nosotros nos mantenemos en la verdad que es Cristo determinemos para nosotros mismos en nuestro corazón decir siempre la verdad sin importar la consecuencia no importa hermano lo que va a suceder no importa no tengo no tengo por qué fingir algo que yo no soy mire eso es doloroso eso es un calvario tratar de mantener algo que usted no es el ejemplo más típico es cuando de repente por querer mantener un estatus social o por querer mantener una posición económica que yo visito ciertos lugares que yo como en cierto lugar que yo hago esto que yo hago lo otro usted de repente se va de bolsa y se pasa con las tarjetas de crédito y al final que es lo que usted tiene una deuda al final que es lo que usted tiene la recompensa de toda la gente que lo vio que andaba en su carrito último modelo y que estaba nice el carrito la ropa de marca que usted utilizaba los restaurantes que usted frecuentaba o visitaba no tiene nada de eso lo que tiene son problemas lo que tiene son llamadas señora Naya le recordamos que se ha vencido su tarjeta de crédito señora Naya para cuando podemos contar con el abono de su tarjeta de crédito eso es lo que se tiene hermanos entonces elijamos decir la verdad que siempre pidámosle al señor que nos dé el valor que nos dé la fuerza para decir la verdad y librarnos de esa nefasta falsedad que puede significar ese tipo de vida de engaño de mentira número dos elija ser sincero en cuanto a sus faltas elija sincerarse en cuanto a esas vigas que usted va a ir ubicando en los demás pero que también va a ir pasando por el filtro de usted fíjese que la palabra de nuestro Dios en Santiago 5.16 nos anima a hacerlo y dice confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros separemos nuevamente este versículo en dos partes primero nos anima a buscar a alguien con quien sincerarnos y ser honestos encontrar a alguien que sea de nuestra confianza alguien que nos inspire confianza para poder ir y confesar nuestros pecados Santiago no nos dice confiésenle a todo el mundo yo Marlon Anaya me paro aquí y comienzo a decirles fíjense que yo soy aquí yo soy allá yo soy esto yo soy lo otro no Santiago nos anima a que busquemos a alguien a quien confesarle nuestro pecado pero no solo eso porque pero por qué por qué por qué les digo fíjense que Santiago no nos dice dígaselo a todos imagínense que de repente yo ahorita en esta noche les lanzo el reto y le digo vaya vea a quien tiene ahí a la par y confiésele sus peores pecados resulta aterrador verdad hermano porque es como casi como que dijera miren me voy a quitar la ropa aquí así como desvestirse es comenzar a contar uno sus dificultades por eso hay que pedirle a Dios que le dé que le ponga a una persona que sea su compañero de oración que sea la persona que lo acompaña a usted porque el versículo en la segunda parte dice y oren los unos por los otros esta persona con la que nosotros vamos a poner en práctica eso debe ser una persona de nuestra entera confianza porque es fácil encontrar quien nos diga cuán grave es nuestra falta ah si hermano es que esto que has hecho hasta me dijo una vez alguien no tienes perdón de Dios o sea bien duro porque es muy fácil que las personas nos digan a nosotros cuán graves son nuestras faltas incluso hasta que nos digan no te preocupes mira ya pasó pero tienes que hacer esto y esto y nos la damos de consejeros y comenzamos a aconsejar y todo verdad pero cuando encontramos que Dios nos ponga una persona con la cual nosotros poder ir y conversar y decirle mira realmente estoy pasando por esto por esto y por esto y que esa persona se siente conmigo y me ayuda en oración y comienza a orar por mí recuerde la palabra dice que es mejor dos que uno número tres escoja siempre pedir la ayuda de Dios en el salmo ciento uno dos el salmista dice quiero triunfar en el camino de perfección cuando me visitarás con integridad de corazón no me pondré como meta nada en que haya perversidad las acciones de gente desleal las aborrezco no tendrán nada que ver conmigo nuevamente hermanos la integridad es una cuestión de decisión de que tomemos esa decisión para con nosotros mismos previamente para poder caminar en el camino de obediencia a nuestro Dios es rehusarnos a cosas viles y vulgares la integridad trata de lo que sucede dentro de mi mente dentro de mis actitudes y dentro de mis comportamientos cuando a lo mejor estoy a solas donde nadie me está viendo pero donde mi corazón reconoce por la influencia del Espíritu Santo que estoy siendo atacado que estoy siendo tentado a hacer algo recordemos que también dentro de nosotros hay una tendencia pecaminosa que nos impulsa a tomar tentaciones por ahí los que están cursando la facultad de liderazgo ya vieron eso en varias lecciones cuando pensamos en cosas viles y vulgares de inmediato viene nuestra mente por ejemplo la pornografía y sus diferentes canales de acceso hermanos es gravísimo como la pornografía se está apoderando y no sólo afuera sino también aquí adentro del pueblo cristiano está desarmando hogares hoy en día el acceso a internet las películas del cable que no respetan ya ni horarios porque usted le da el cable y de repente pum le aparece una escena ahí pornográfica los teléfonos inteligentes las tabletas todas las cosas esas que están de moda hoy incluso hasta en los juegos en el Wii en el Nintendo en todas esas cosas usted puede accesar a internet y se meten a página los hipotes pero lo más trágico es que no es sólo con los jóvenes es también con los adultos eso está desarmando hogares eso está desarmando relaciones está destruyendo a la juventud ¿por qué? porque despierta ese deseo de volverse insaciable en cuanto a la relación sexual de volverse de querer experimentar situaciones que están fuera de la normativa que Dios ha estipulado para que tengamos relaciones sexuales no digamos el hecho de ir y vivir en adulterio o el hecho de ir y vivir en fornicación que están también muy asociadas a todo este tipo de escenas pornográficas debemos hermanos de pedir a nuestro Dios que nos ayude que nos ayude para que nosotros pongamos mantenernos en integridad los jovencitos con la estimulación a las masturbaciones y todas esas cosas que se pueden dar que la pornografía es la que provoca todo eso el deseo la inclinación pecaminosa está en nosotros pero cuando la alimentamos o la estimulamos con algo así eso brota entonces eso es también vivir en integridad no podía hablar de integridad sin tocar este tema es un tema bien delicado para tocar desde aquí pero es así las palabras vulgares o soeses también son expresiones de falta de integridad son el fruto de permitir que dentro de nosotros arda el enojo arda la furia y estallemos y comencemos a perder el control diciendo palabras oeses o expresiones vulgares también son el fruto de que nos podamos sentar en una mesa con personas viles que no amen a Dios y que estén ahí chismeando y hablando obscenidades y situaciones así debemos de cuidarnos de todo eso la integridad hermanos es escoger pedir la ayuda de Dios para negarnos a nosotros mismos a hacer lo que a él le desagrada es reconocer que sin su ayuda no somos capaces de librar la batalla de la tentación ni del pecado la integridad es vivir en verdad con respecto a nosotros mismos y a los demás eligiendo nuevamente con anticipación vivir una vida de obediencia con Dios para ir terminando hermanos porque ya se me acabó el tiempo nuestras relaciones se van a ver fortalecidas si nosotros renunciamos a utilizar una máscara en nuestras relaciones si nosotros renunciamos a utilizar un traje que no es el que refleja lo que yo realmente soy en nuestras relaciones si elegimos vivir mejor en integridad haciendo pasar por nosotros por nuestro filtro esa astillita que está en el ojo de nuestro hermano haciéndola pasar por nosotros porque de esa manera estaremos sacando la viga que está en el propio una relación a la vez hermanos nosotros debemos elegir no juzgar no menospreciar a los demás porque solo entonces los estaremos amando y mostrando el amor que los discípulos del maestro el señor jesucristo el señor jesús de nazaret nos enseñó a nosotros es cuestión de hacerlo día a día minuto minuto a minuto hora a hora determinarnos a vivir en esa verdad que es jesucristo nuestro salvador el que estuvo dispuesto a dar la vida por usted y por mí el que estuvo dispuesto a consumar todo el plan que dios había diseñado para él sin escatimar nada sin pensar en nada simplemente en el anhelo de vernos a todos nosotros cubiertos y reconciliados con el padre hermanos quiero pedirles que se pongan de pie vamos a orar vamos a pedirle a dios que nos ayude a podernos mantener en ese amor